Por la 90.1, por la 96.3, por Keop y por Ciudades, la verdadera cadena del gol que tenemos en la región, la única transmisión de fútbol con estudiantes, con gimnasia, con campaceres, con San Carlos. Vamos a saludar y agradecerle a Emiliano Guardia, que es coordinador de deportes y comentarista de Aires, de Santa Fe 91.1, una de las radios más importantes que tiene la capital de la provincia. Emiliano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, contanos de unión. A ver, es un equipo, está claro, que se armó para ascender, un equipo que tiene un presupuesto muy alto, un equipo que se armó con otro objetivo, no el de estar hoy en mitad de tabla, un presupuesto muy alto, con un técnico con el cual se insistió demasiado, por ahí el presidente estaba casi enamorado de esa, en la realidad ya no había ningún argumento como para sostenerlo, y como siempre esta comisión directiva tuvo la idea de no echar un técnico, lo dejaron estar. Yo, según mi óptica, nunca se reconoció de ningún lado. La dirigencia esperaba que Saba se vaya solo. Esperó que se vaya solo, dejó estar 4, 5, 6 partidos de más de lo que tenía que haber estado Saba, y Unión quedó lejos, lejos de todo. Es la realidad. Hoy está, yo decía antes que arranque la fecha, a 13 puntos del ascenso, independiente no contarlo, 13 de Defensa y Justicia, esperar que se caiga y nada más. Un equipo que por estar en la situación que está, perdió al máximo referente, al ídolo, capitán, que es Nicolás Correa, está jugando hoy en Defensor Sporting de Uruguay, después de 4 años y medio vistiendo la camiseta de Unión. Y se fue, yo creo que por la condición, la opción, lógicamente, de jugar a Libertadores, pero por la situación en la que está Unión hoy, en mitad de tabla. Es un equipo que intenta generalmente jugar bien, siempre intentó hacer eso, pero le faltó siempre, al menos en la primera rueda, equilibrio, estar un poco más ordenado, de no ser un equipo impaciente, como lo fue durante gran parte del ciclo Saba, y que le terminó costando muchísimo. Fue el segundo equipo después de Villa San Carlos, el equipo más goleado. Nunca tuvo equilibrio, nunca pensó en armar al equipo de atrás hacia adelante, sino siempre pensar para adelante, además de tener una preparación física desastrosa, lamentable. En Unión yo no recuerdo que se hayan lesionado tantos jugadores en un semestre, realmente. Una especie de Boca del Nacional B. Sí, claro, tal cual. En un momento, incluso yo con Saba estábamos hablando, intercambiando opiniones al aire en una rueda de prensa, y me puso el ejemplo de Boca, y yo, bueno, pero Boca no es ejemplo, al contrario, lo que no tenés que hacer hoy es romper con Boca. Bueno, lo mismo le pasó a Unión. Muchísimos desgarros, siempre se minimizó la cuestión, incluso se taparon lesiones, se disfrazaban con otras cosas, con otros problemas también personales y demás, pero eran muchísimas lesiones musculares que Unión terminó pagándolo con un plantel que era amplio, un plantel con mucha jerarquía, pero que nunca pudo repetirlo, nunca pudo poner un equipo titular, por ahí repitió una o dos veces, pero con la mitad del equipo lesionado y demás, pero nunca pudo tener al equipo a disposición. ¿Y la actualidad? Ahora, ¿cómo llega teniendo en cuenta que todavía matemáticamente puede? Sí, matemáticamente puede. Imposible no es. Creo que llegó un técnico que es uno de los máximos ídolos, si no el máximo ídolo de la institución, como Leonardo Carlos Madelon, quien es ídolo porque en realidad en la final de 1989 en la B Nacional convirtió a uno de los tres goles con los que Unión ganó esa serie contra Colón en la final. Un técnico muy querido, un técnico que es capaz, que no viene de tener unos buenos últimos pasajes como técnico, pero que intenta al menos cambiarle la cara, un mensaje más positivo, un mensaje de entender que se puede y lógicamente él expresando lo que representa la camiseta de Unión. Se quedó sin jugadores importantes, Unión. Sin islas, sin el arco, sin Correa, sin Jara, más allá del presente que era muy malo, de Jara era un jugador importante porque Unión no tiene recambio en la ofensiva, no tiene mucho recambio, es Salinas y Magnín y para de contar, no tiene centro delantero, no tiene goleador, Unión no tiene goleador y perdió a uno de ellos justamente porque no venía teniendo buenas actuaciones, no de ahora, sino año y medio, dos años para atrás. Y bueno, ahí está, trajo dos volantes, uno que es casi delantero, como el Buri García, o el San Martín San Juan, para mí es más delantero que volante, él le pidió que juegue de volante por derecha porque Gagliardi no podía salir del Bois, después se arregló Gagliardi y tuvo que inventarlo en la posición a jugar por la izquierda. Así que ahí está Unión, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo, un equipo rápido, liviano, con mucha salida también, y tiene experiencia también. A ver, hablaste de nombres importantes y nosotros repasamos algunos de ellos, Danilo Gerlo, jugador de experiencia, Luciano Vela, bueno, hay muchos. ¿Qué sucede con... Víctor Zapata está en el banco. Víctor Zapata está en el banco de los suplentes, hoy lo hacíamos mención también con nuestro compañero Rodrigo Zapetti, que está en vestuarios. Hay un grupo, puede llegar a alcanzar el objetivo con la conducción de Leonardo Cardo del Madelón, o sea, los periodistas de La Plata y de la región lo conocemos por su paso por gimnasia, sabemos que a la hora de conseguir puntos en esta lucha maratónica por el descenso, sí, ahora no sabemos a qué apuntas. Sabemos que es un especialista en el Nacional B, pero no sé hasta cuándo le va a dar la nafta en Unión de Santa Fe. Mira, yo te digo la verdad, sinceramente para mí Unión lo buscó a Madelón, porque después de una campaña histórica por lo nefasta que lo condenó a jugar en la B Nacional de vuelta, tenía que, después de un semestre muy malo, para terminar en décimo puesto, creo que terminó Unión, con 28 puntos y muy lejos de los puestos de ascenso, la dirigencia tenía que buscar un técnico con espalda que cargue con toda la presión que se viene en esos seis meses. Para mí es eso, para mí hoy el objetivo está mucho más lejos, mucho más cerca de no concretarse que de concretarse. Yo creo que hoy viene Madelón como para exponerlo a él y para aguantar una situación que para mí va a ser un semestre muy difícil para Unión, más que nada por eso. Y sí, en cuanto a la experiencia, tiene muchos jugadores de experiencia, vos nombraste a Vela, Gerlo, Gerlo jugó muy bien cuando jugó, fue muy importante, fue el único tipo que en la defensa la pudo ordenar, una defensa muy desordenada es la de Unión, porque tiene jóvenes, los laterales pasaban permanentemente y sin pensar en la detrás con Saba, lo que le pedía el técnico, por eso con Saba peleó muchas veces Vela, discutió muchísimas veces. Con Gerlo se ordenó la defensa, después fueron muchas lesiones, después en Mendoza la expulsaron a Roja Directa, se perdió los últimos dos partidos, el torneo pasado contra Huracán y contra Banfield, que no pudo ganar ninguno de los dos tampoco de Unión, y tiene jugadores importantes, para mí Zapata era un número opuesto en este equipo y hoy por hoy no lo es, porque tiene a Alemán en un nivel superlativo, el más regular, el mejor jugador de Unión sin duda, y no hay lugar para Zapata. Alemán es enganche, ha jugado de volante por izquierda, ahora juega el doble 5, más adelantado, más suelto. Bueno, Emiliano, gracias por tu tiempo, no queremos molestarte mucho, esperemos que tengas una buena estadía aquí en Meriz, en La Plata, en toda la región, no sé cómo han llegado. Al menos el tiempo ha aguantado, ha accidentado el viaje, se rompió el micro, suele pasar, por eso salimos con tiempo, porque si no, no pudimos pasar por el hotel, te comentaba recién. Bueno, lo mejor es salir con tiempo, porque estas cosas pueden pasar, y bueno, hay que preverla, porque sí o sí hay que estar en el partido. Emiliano, gracias por todo esto, y bueno, feliz transmisión. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba entonces Emiliano Guardia, de aire de Santa Fe, 91.1 en la previa, de San Carlos, frente a Unión de Santa Fe.